¿Qué tal amigos de Erizo México? Oigan, en nuestros videos anteriores les enseñamos cómo bañar a sus ericitos y cómo preparar también el agua de avena. Pero el día de hoy traemos un video muy interesante de qué es lo que debes hacer si le cae shampoo en el ojito a tu erizo cuando lo estés bañando. Si no sabes qué hacer, quédate a ver este video. Es muy importante recordar que cuando bañamos a nuestros ericitos debemos de mantener un nivel bajo de agua, ya que de otra forma puede que entre agua en su naricita o sus orejas y esto podría ser muy perjudicial para ellos. Pero, ¿qué pasa si cuando lo estamos bañando cae un poquito de jabón en los ojos de nuestro erizo? Lo primero que él va a hacer es parpadear muy rápido o mantener su ojito cerrado. Obviamente no puede decirte que le cayó, pero puede tener algunas molestias que tú puedes percibir. Si no fue mucha la cantidad que entró en el ojito de tu erizo, puedes dejarlo así, solo poner un poquito de agua. Si tú ves que él sigue con la molestia, intenta quitarlo con algún papelito o alguna hoja de absorción. Si el problema persiste, lo ideal es que lo lleves a que su veterinario de confianza lo cheque, ya que estos animalitos al tener alguna molestia tienden a rascarse y si tiene molestia en su ojo, puede llegar a dañarlo de forma permanente. Entonces, evitemos este tipo de problemas y lo llevas con tu veterinario para que le haga la limpieza adecuada que requiera. Si has tenido algún problema, coméntalo aquí en los comentarios. También si tienes alguna duda, no olvides en dejarla. Mi nombre es Yesenia Mandujano. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo Erizotip. ¡Gracias!